Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. El jefe de OpenAI, Altman, describió lo que la IA, aterradora, significa para él, pero Chad GPT tiene sus propios ejemplos. Como lo oyen amigos, el CEO de OpenAI, Sam Altman, testificó ante el Congreso en Washington, D.C., esta semana sobre la regulación de la inteligencia artificial, así como sobre sus temores personales sobre la tecnología y lo que significan para él los sistemas de IA aterradores. Fox News Digital le pidió al popular chatbot de OpenAI, Chad GPT, que también opinara sobre ejemplos de sistemas de inteligencia artificial aterradores, e informó seis instancias hipotéticas de cómo la IA podría convertirse en arma o tener impactos potencialmente dañinos en la sociedad. Cuando se le preguntó después de su testimonio ante un subcomité judicial del Senado, Altman dio ejemplos de IA aterradora que incluían sistemas que podrían diseñar nuevos patógenos biológicos. Una IA que podría piratear los sistemas informáticos, continuó. Creo que todos dan miedo. Estos sistemas pueden volverse bastante poderosos, por eso me alegré de estar aquí hoy y creo que esto es tan importante. Se han extendido los temores entre algunos expertos y líderes tecnológicos, así como entre miembros del público, de que la inteligencia artificial podría volverse tan poderosa y con tanto conocimiento que podría acabar con la sociedad. El padrino de la inteligencia artificial, el informático Jeffrey Henton, por ejemplo, advirtió el mes pasado que no es inconcebible que la IA pueda acabar a la humanidad. Sus comentarios se produjeron después de que renunció a su trabajo en Google, diciendo que lamenta el trabajo de su vida debido a la forma en que la IA puede ser mal utilizada. Tras los comentarios de Altman sobre la IA aterradora y otros líderes tecnológicos que hicieron sonar la alarma sobre el uso indebido de la IA, se le pidió a Chad GPT el miércoles que proporcionara un ejemplo de IA aterradora. Un ejemplo de IA aterradora es un sistema de armas autónomo avanzado que puede identificar y atacar objetivos de forma independiente sin intervención humana, respondió el chatpad. Estos sistemas, a menudo denominados robots de caza o equipo autónomo letales, plantean preocupaciones éticas y el potencial de uso indebido o consecuencias no deseadas. Chad GPT dijo que imagine un escenario en el que un sistema de equipos impulsado por IA esté programado con un conjunto de criterios para identificar y eliminar amenazas potenciales. Si dicho sistema funciona mal o termina en manos de malos actores, podría conducir a objetivos indiscriminados, causando destrucción generalizada y pérdida de personas. El chatpad agregó que este era solo un ejemplo de cómo la IA, si no se controla o guía adecuadamente por los valores humanos, puede tener implicaciones potencialmente alarmantes. Le pidió al chatpad que proporcionara ejemplos adicionales de IA aterradora, y el segundo ejemplo proporcionado fue falsificación profunda, que a menudo implica editar videos o fotos de personas para que se vean como otra persona mediante el uso de IA de aprendizaje profundo. Esta tecnología se puede usar para difundir desinformación, chantajear o manipular la opinión pública. Las falsificaciones profundas tienen el potencial de socavar la confianza, crear problemas sociales y dañar la reputación, dijo ChapGPT. Deepfakes llegó al radar del público en 2017 después de que un usuario de Reddit publicara contenido de celebridades de aspecto realista en la plataforma. Desde entonces, los deepfakes se han vuelto más ampliamente utilizados y convincentes, y han dado lugar a videos falsos, como el comediante Jarrett Sandfield protagonizando el clásico drama criminal de 1994 Pop Fiction o el rapero Snoop Dogg apareciendo en un infomercial falso que promociona lecturas de cartas del tarot. El chatpad luego enumeró los sistemas de vigilancia impulsada por IA utilizados por los malos actores, como los regímenes autoritarios, como un ejemplo de IA aterradora. El uso de IA en los sistemas de vigilancia puede generar preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles, dijo el chatpad. Algoritmos avanzados de reconocimiento facial combinados con cámaras de vigilancia pueden permitir el seguimiento masivo y la identificación de individuos, lo que lleva a posibles vulneraciones por parte de regímenes autoritarios o monitoreo invasivo de ciudadanos. Como sabemos compañeros en los Estados Unidos, algunos departamentos de policía y empresas privadas han empleado sistemas de reconocimiento facial impulsados por IA en un esfuerzo por frenar el crimen. El uso de la tecnología ha tenido algunas fallas notables, incluido un puñado de demandas de personas que dijeron que fueron arrestadas de manera fraudulenta cuando los sistemas identificaron erróneamente a un sospechoso en un caso. ChatGPT dijo que los chatpads en sí mismos representan un peligro para la sociedad y las personas, argumentando que los chatpads y los algoritmos de ingeniería social pueden entrenarse para manipular el comportamiento humano y explotar vulnerabilidades. Estos bots se pueden usar para objetivos de phishing, difundir propaganda o influir en la opinión pública a través de las plataformas de redes sociales, lo que amplifica el potencial de desinformación y división social, dijo el chatpad. Cuando se le pidió que explicara las amenazas que podrían plantear los chatbads, ChatGPT dijo que dicha tecnología tiene la capacidad de imitar las conversaciones humanas e interactuar de manera convincente con las personas. Los chatbads podrían entonces explotar las vulnerabilidades psicológicas de los humanos al analizar sus respuestas, lo que podría llevar a que los humanos divulguen información personal confidencial o compren información falsa de los bots, o los sistemas podrían manipular las emociones humanas con fines maliciosos. Altman dijo durante la audiencia del Senado el martes que su mayor temor a medida que OpenAI desarrolla inteligencia artificial es que cause grandes interrupciones dañinas para las personas. Mis peores temores son que causemos un daño significativo, nosotros, el campo, la industria de la tecnología, causemos un daño significativo al mundo, dijo Altman. Creo que eso podría suceder de muchas maneras diferentes. Es por eso que comenzamos la empresa. Creo que si esta tecnología sale mal, puede salir bastante mal, y queremos hablar al respecto, agregó. Queremos trabajar con el gobierno para evitar que eso suceda. Altman dijo durante la audiencia que invita la oportunidad de trabajar con los legisladores estadounidenses en la elaboración de regulaciones para la IA que ayudarían a prevenir resultados no deseados con la tecnología. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias compañeros. Toyota inventa su propia gasolina que permitirá seguir usando coches de combustión. Amigos, los combustibles sintéticos han abierto una verdadera puerta a los desconocidos en materia de motores. Día a día vamos conociendo el porqué de la insistencia de Alemania para su aprobación y el alcance real de los mismos. Si hace pocos días Repsol comercializaba de forma limitada en España lo que podemos considerar como un combustible sintético, aunque en este caso con base de biocombustible, ahora es Toyota quien ha confirmado que está finalizando el desarrollo de un combustible sintético. El combustible sintético. El combustible sintético. El combustible solar sin emisiones deberán ser considerados válidos obligatoriamente por Bruselas. Alemania marca el camino. Amigos, en este caso Alemania ha sido el principal valedor de los combustibles sintéticos, en cuya fabricación no se usan residuos orgánicos ni cultivos o aceites, mientras que Italia apuesta por los biocombustibles, que están desarrollados a partir de residuos orgánicos, como puede ser grano e incluso algas. Con este desarrollo Toyota afirma ser capaz de mantener en funcionamiento la flota de millones de coches híbridos de la marca nipona que ya hay en el mundo, todo ello con unas emisiones hasta un 75% inferiores a las actuales. No habrá una única tecnología. Pues amigos esto supondría la práctica descarbonización de esta tecnología y confirmaría la hipótesis de que millones de coches de combustión seguirán funcionando más allá incluso del 2035 y de 2050, independientemente de que tengan motor gasolina o diesel. Con esta innovación Toyota confirma su apuesta por un futuro multitecnología, en el que convivirán tanto coches de combustión movidos por carburantes limpios, como coches híbridos, de hidrógeno y vehículos 100% eléctricos. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Gracias por ver el video.